hola estamos en sony superstar y ha salido un nuevo juego de sony a poder probar un ratito justo en el canal gracias a las chicas a los chicos de play on a seguir de muchas gracias y de plataforma y se explora con sony tail knuckle y amy la mística no gastar island en esta nueva versión de las clásicas aventuras de acción y plataforma en donde de son y se visita los maravillosos e inéditos escenarios y frena al doctor ekman y un nuevo y misterioso adversario antes de que sea tarde así como digo un nuevo juego de sony la verdad es que a sony le tengo especial cariño porque fue el primer videojuego de videoconsola que jugué cuando pequeño así que como digo vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal y del tirón a ver y a ver por aquí modo historia modo batalla y crono modo historia seleccionar a sony por supuesto me gustan los tres no me gusta sony tail y knuckle y bueno a mí no la llegué a jugar porque yo el sony este ni gasolina no lo tenía aunque a dracy la cinemática me parece a mí que la voy a saltar porque pasó de que me digan nada por tema de copia no sé si va a tener bueno esta si es de motor de juego esta si la puedo dejar esta sony con tail en el avión y se ha tirado porque porque puede vamos a ver cómo se dan las aventuras de sony para estar directo a y lanzó una actú no a la capa de más vale perfecto qué guapo en 2d 3d y saber está guay No hay a tope. ¡Uh, vamos! Se ve muy bien, ¿eh? Muy colorido, tío, me gusta. Hostia, esto que es un especial. Adentro. Esto creo que suena de bono, a ver cómo es. Adrapa la Chaos Emerald. ¿Qué es lo que te va a hacer? Todo va a desplazar de bola en bola, ¿no? Yo entiendo muy bien la mecánica del bonus, pero bueno. Ahí está. El sonido de conseguir la Emerald del Chaos es la misma. Sonic 1990, tío. No creo que era del 90. Por lo menos en el 90 fue cuando lo jugué por primera vez. Me quedé así. ¡Ah, Sonic, te quiero, tío, me encanta! Muy bonito. Llama a un clone y ataca a los demás. El poder de la Emerald. Elegir el poder de la Emerald. Activar el poder. Vale, nos piramos, ¿no? El poder de la Emerald nos queda de la estrella. Perfecto. Y volvemos a abrir China, zona 1. Pero tenemos una Emerald del Chaos. ¡Eh! Eso es premio también. Ojero negro, para dentro. Consigue la medalla. Esto es como si fuese el Sony 1, tío. Qué guapo. Era súper complicado. Las zonas de bonus del Sony 1 eran súper difíciles, tío. Mareaban un huevo. Y las medallas. Vale, ahora tenemos una. Vale. Eso es para darle la vuelta, tío. Y creo que si tocaba eso, te ibas al carajo, ¿sabes? Se terminaba el bonus. Hay que intentar no tocar eso. Vale. En la medida de lo posible, claro. La medallita está aquí. Perfecto. Tenemos la medalla. El mismo sonidito. Es fase de bonus del Sony 3. Juegazo. Además con un poquito de turbo. Vámonos. ¿Podemos subir? Maravilloso esto, ¿no? ¿Cómo mola, tío? Uy, casi. ¿Entro paso de bonus? Venga. ¿Esto de qué es? ¿Esto de me ha conseguido los rings? ¿No podamos? Se acaba, vale. ¡Sube! Eso es. Hostia, me ha andado, compadre. Pero cangrejo. ¡No! Es el ring, son el palma, tío. Es que no da nada, ¿no? No llevo suficiente velocidad. Eso no sé lo que es. Ni mal. Pues no debería traerlo, porque el oro no es metálico. Pero bueno. Eso, ni qué quería que te diga, tío. Hostia, un bicharraco. Corre. Mierda que viene, se está acercando, ¿eh? Corre. Hostia, que casi me come, tío. Por realidad. Acá hay un pingüino que me va a hacerme la fase, ¿no? Oh, qué locura. Hostia, una vez. Tap, tap, pam, pam. Sonic has... Pass. Mira, has, pass. Acto 1. Bridge Island sonado. Vale. Venga. Los escenarios son muy chulos, me gusta mucho este juego, me gusta muy bien. Por aquí se puede ir. No, por aquí no es. Vale, rompemos la pared y ya está. Esta vez no me has dado, perraca. Ahora que hay un muelle. Ojo, muelle, lo tengo que re-3D. Uy, un globo. Y en la otra fase no puedo ir, tío, que había un muelle. Esa patilla de velocidad no la puedo coger. A ver, sí, ahora sí. Vale, muelle. Pero sube. Aprovecha la hiper-velocidad. Estamos trasladados de plano. Ahora estamos para atrás. ¡Corre! ¡Corre, corre, tío! ¡Qué locurón! Mierda, me caí. Por aquí. ¡Cangrejo! Si yo lo hago, voy para acá. A la vez que te carga uno, libera un animal. No, tío. Han bajado. Vale, para arriba. ¿Vale? ¿Esto se lleva con pi? A ver. Pero termina el bucle. Eso es. ¿Cómo subo de arriba, tío? Hay algo arriba, tío. ¿Cómo coño subo? Hay algo brillante arriba. Tío, tío. No sé cómo llegar. ¿Todo me pongo la palmera? No. Lo menos eso es para hacer con tail, porque puede volar la cola. Bueno, ya está. 7, 8. Se han escopetado. Pase de bonus. Venga. Otro de monedas. Consigue la medalla. Venga. A ver si la conseguimos. Uy. Métete. A ver por ti. Bien, bien, bien. Bien. De momento son más fáciles que las de la Mega Drive, eh. Lo que pasa de bonus de la Mega Drive eran súper jodidas, tío. Muy complicado. Ya he tocado una mierda de esas. Como toque otra, me meto. Uy. Casi. No sé para qué lado está la moneda. Bueno, está aquí detrás. Ya está. Tenemos otra. Las tenemos todas. Ta, 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 ta. La venía ha conseguido medalla. La conozco para que sirven las medallas. Las esmeraldas del caos y para que sirven. Si consiguen las 7, la convierte en Super Sony. Ya está. Venga. 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 ¿Qué pasa? Ostia. Tenemos combate. Sal. Ahí viene el Dr. Boborni. Me ha tocado la nariz, eh. Venga. Venga. En general siempre había que pegarle en la cabeza. Vamos a ver ahora. Vale. Los brazos no se los puede dar. ¡Hostia! Uy. Vale. Dale a modo a una. Mierda. Me dispara. Esa mierda esa. No pasa ahí. No lo puedo pegar, tío. Ahora mismo no puedo. A ver. Le dispara con el puño. ¿Ya? No creo. Buah. Ahora le salen pinchos. Vale. Vale. Vale, vale. Estaba atrapado, eh. Mierda. Miguel Ethereum, tío. ¿Ya está? ¿Cómo se va? Nada, todos por cinco. Bien, lo tenemos. No es... Te trabo la pera. Llegaramos unos hojas y ya está. 7 por ahí sigue la nota de esa que tenemos que perseguir, no? no sé qué le pasa, speed jungle zona ¿me puedo enganchar aquí? está guay en 3D, no? a mí personalmente me gusta más en rollo píxel, no? pero está chulo, está bien mucha velocidad aquí, pero... de dentro sube ¿esto qué es? sale un cable hay cosas para interactuar nuevas, tío vale, esto me lo puedo llevar tiramos los rings mi hijo de puta me voy a parar varios caminos, tío, ahora me joda no, tío, déjame coger el otro coño a que no puedo volver, a que no? a ver, el camino, el 3 no, para este es el que quiero el eso es estoy bien, cabrón acelera un poquito ahí realiza lo Tarzan, ¿sabes? uy no, para el otro lado, tío tengo un poquito de impulso ahí eso es me deja la caja por aquí sí hay salida, haciendo esto no llega no llega no llega, tío no no llega, me subo aquí, ya está, tío no disparo el Pincho, ahora sí Vamos con la puñeta de la rana, tío. ¿Me trae bonus o no? Uy, casi me ha dado los puñetes de los cohetes. Esta vez no. ¿Qué pasa aquí? Una especie de pollo atrapado y lo tenemos que liberar, ¿no? Se transforma en mosquito. Ah, te la hemos on-board, venga. Hostia, que hijo de puta. Vale, si nos tira eso tenemos que pegarle. Aquí me tira cosas chungas eléctricas que tenemos que evitarlo. Tiene que impactar en el suelo. Vale, vamos. Sube. Sube. Ya le hemos dado tortas. No sé yo cuánta vida tendrá el tío este. Vale, cuidado con eso. Vale, nos ponemos aquí. Uy. Me dispara el gancho aquí, capullo. Toma. Liberamos al pájaro, perfecto. Ha ido corriendo. Ya está. Hace pasada, colega de puta madre. Bien, pasemos así, hacemos así. Y pipa. Pues nada, la madre es por aquí. La verdad es que este Sony Superstar está muy chulo, tío. Así que nada, si os mola lo pilláis y ya está. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!